Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos encontramos en la ruta 88. Vinimos unos 35 kilómetros desde Mar de Plata, Necochea, dirección sur. Y nos encontramos con este cofre de tesoros acá en la ruta. Es un lugar que yo he tenido la oportunidad en algún momento de venir y conocer. Y realmente es un cofre de tesoros para los que somos amantes de lo que aquí hay. Esto es un tampo y cabaña, monasterio, en la ruta 88, kilómetro 38 y medio, donde venden unos fiambres caseros y unos quesos que la verdad que no... No me alcanza la palabra para despedirlo. Ahora vamos a pedir permiso, vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que podemos filmar acá. Ya del vamos, le digo que simplemente el hecho de llegar hasta acá y conocer el lugar... Es increíble el espacio que han recreado de manera tan artesanal y bonita. La llamativa, fíjense en lo que es este balcón a la ruta. Y todavía no hemos entrado a verlo mejor, ¿no? Pero observen lo que es este espacio que han recreado para los viajantes que vienen, paran, compran... La forma de baúl de tesoro, cofre de tesoro, que es muy muy llamativa. Y el espacio, bueno, como les digo, está muy muy cuidado. Y esto está en el medio de la ruta. Uno si va un poco ligero se lo puede llegar a pasar por alto sin darse cuenta. Así que, bueno, ahora vamos a tratar de entrar y ver qué nos pueden mostrar. Algo que encontramos acá en la entrada son unos carteles, curiosidades de la raza Cersei. Origen inglesa, ubicada en la isla de Cersei, en el canal de La Mancha, en el año 1700. Fue una raza elegida por la elaboración de manteca y crema por su gran porcentaje de sólidos. Grasa, proteína, sólidos totales y sólidos no grasos. En la Argentina llegaron al principio de los años 1910. Las vacas Cersei son ricas en caseína. Es proteína ideal para la elaboración del lácteo. Su gracia es un 5% y sus proteínas oscilan entre el 3,8 y el 5%. Después, bueno, pelaje color variable, desde el marrón claro al casi negro, pasando por el overo. Y con menor frecuencia, el grisáceo. Su feminidad y su afectividad se distinguen entre otras razas. Este cartelito que tenemos por allá atrás, este lugar, que ahora vamos a tratar de, como les contaba antes, de ingresar y ver qué podemos recabar acá adentro. Bienvenidos a Cabaña Monasteria. Es un emprendimiento que poco a poco va cobrando su identidad con mucho esfuerzo, perseverancia y un buen equipo de trabajo. Logramos llevarles a su mesa un alimento natural de buena calidad, manteniendo el cuidado y el respeto al medio ambiente y a los animales. La esperanza es decir que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es decir que suceda. Esto es lo que nos encontramos acá a la entrada de este hermoso lugar, más allá de las cosas ricas que vamos a descubrir acá adentro. Bueno, ya charlamos con la gente acá del local, nos dejó ingresar, filmar. Yo quiero que observen lo que es este espacio. Así es, acá en el medio de la ruta, allá quedó la colorada. Y bueno, vamos a empezar a mirar de a poco las cosas que hay acá adentro, increíbles. No solamente las cosas ricas que se ven que tienen, sino aparte el aire campero que le han dado. Miren lo que es la recreación de esto con forma de baúl. Esta es la primera parte del local. Allá afuera están las mesas que hoy veíamos. Y hay de todo acá. O sea, continuamos con este local ingresando. Tenemos unas escaleras, cosas bien camperas. Marcando bien el origen, casero y artesanal de todo esto. Y observen lo que es la decoración y junto con las cosas que tienen. Miren lo que son estos embutidos. Bueno, uno no sabe por qué mirar primero. La verdad que es increíble. Observen lo que es esto. Es un manjar. Y la mayoría de las cosas son elaboradas acá o traídas muy cerca. La mayoría de lo que hay acá es todo casero. Y vamos a ver si podemos hablar con alguien de la gente que trabaja acá y que nos explique, nos cuente un poquito lo que se... O sea, cómo es el proceso de elaboración y estacionamiento, de todo. Sinceramente, uno no puede dejar de mirar todo. Sabe los sujones viejos, la radio antigua de decoración, más baúles. La verdad que es el ambiente que le han dado a este local, es hermoso. Miren lo que es acá arriba, la iluminación, cómo está hecho. Uno la verdad que no, no, no puede dejar de observar todo, más allá de las cosas ricas y sabrosas que venden acá. Acá vamos a ver si podemos charlar con alguien. Y acá nos encontramos con Rocío, que es la encargada. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Contame, ¿cómo empezó esto? Bueno, esto comenzó hace cinco años. Yo hace tres años que soy encargada del lugar. Y bueno, de a poquito fuimos armando el lugar de venta. Al principio era un cofre, sofista, y bueno, hace un año y medio agrandamos. Sí. Y bueno, cada vez tenemos más cosas. Tenemos cosas de la zona, como picores, lo que es. ¿Esto de dónde viene, por ejemplo? Lo que tenemos acá. Yo vine de Necochea. Necochea. ¿Es elaboración casera? Elaboración casera, sí, artesanal. Igual que las mermeladas, también son los chicos que hacen todo artesanal. Sí. Estos de Córdoba, que son los apayos San Andívar. Bien. Después tenemos, bueno, todo lo que es frutos secos, todas cosas orgánicas, que eso está bueno. Genial. Cafecito para tomar, que hay... Sí, aparte vimos el espacio que hicieron acá afuera, que sinceramente está increíble. Se puede venir a comer la picada también. ¿La miel? ¿De dónde la traen? La miel también es acá de la zona. Los chicos, la ballenera que hacen también. Es totalmente orgánica, sin conservantes, sin nada. Sin conservantes, sin nada más. Se vende bastante por eso mismo. Bien. Después, en la parte de allá, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de allá tenemos todo lo que es elaboración propia. Sí. Trato de quema. Sí. Todos estos quesos los hacemos acá, que son patilidad, bouda, sardo. ¿Todo eso lo elaboran acá en este comercio? En este comercio, en esta tabla. Sí, nos juntamos, y en el tambo hacemos todo lo que es los quesos. La ganadería que tiene acá es propia de ustedes. Es propia también, es una raja Jersey, que lo que hace es tener más grasa. Y eso también tiene mayor calidad de... O sea, la raja Jersey esta, ¿qué me decías? Que no te escuché bien. Que tiene mayor cantidad de grasa. Sí. Y lo que hace que los quesos sean más cremosos. Le da más calidad. Más calidad. Está bien. Toda esa parte de embutidos. Y embutidos también los hacemos en Mardel, que es cabaño Mar del Plata. Que también, bueno, tenemos todo lo que es alabí, picado, pino, grueso. También es una empresa familiar. Eso lo elaboran en el Mar del Plata. En el Mar del Plata, sí, sí. Y lo traemos para acá. Está bien. Y hace cuánto que están trabajando con esto? Hace cinco años. ¿Cinco años? Y tambo, sí, hace cinco años que estamos con todo este proyecto. Mira, contá bien. O sea, que es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Tanto esta como la derecha. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, o sea, ahora vamos a ver si podemos ver un poquito de lo que es la ganadería y todo eso y seguimos para allá. Acá estamos entrando lo que sería la estancia. Empezamos a ver los animalitos. La verdad que son muy jovencitos. Y se los ven muy bien cuidados. Nos está acompañando Rocío, que nos está llevando al interior para poder mostrarnos cómo es que se manejan acá los animales. Y bueno, contarnos un poco de cómo es todo esto. Bueno, Rocío, contá. ¿Esta es la raza Yer? Sí, de la raza Yer. Esta es la raza Yer, sí. ¿De los alabas? Estas son las más, digamos, intermedias. Sí. Tenemos lo que es la guachera, que son estas chiquitas. ¿Estas chiquititas? Están bastante tímidas. Estas toman leche. Sí. Leche también de la vaca. Y bueno, ya estas son las de la edad próxima. Digamos que es la recría 1. Bien. Estas vacas, digamos, están acá hasta dos años y medio, hasta que puedan ser madres. Sí. Y entran al tambo. Ah, bien. Y dan leche. Bueno, seguimos viendo. Bueno, Rocío, contanos. ¿A dónde estamos llegando ahora? Bueno, estas son las vacas lecheras. Bueno, hacemos dos ordeñas en el día. Sí. Una a las 4 y media de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Sí. Lo que hacemos ahora en Ordeña tenemos 55 vacas. Bueno, estas vacas entran a la Ordeña y más o menos dan entre 15 y 18 litros por vaca por día. Bien. Por lo que veo, los cositos que tienen la oreja las tienen con todos los controles de salud. La verdad que, bueno, están todas inscritas en cenaza. Hacemos la vacunación, gastosa todos los años, brucelosis. Así que sí, sí, están bien. Bueno, sinceramente, aparte se la ven muy cuidada. Más allá del barrial que es ahí, las vacas están muy impecables. Se la ven muy mansita. Son re mansitas. Sí, ¿no? Eso es lo que tiene. Es una raza muy noble, son mansas. Y la verdad que en la hora del ordeñe se pueden ordeñar hasta casi doblas. Ah, mirá. No hay ningún problema. Mirá que simpática. Bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. Bueno, acá nos estás llevando a, contame, ¿dónde? Bueno, una vez que la vaca se es ordeñada, al otro día hacemos los quesos. Sí. Y acá tenemos diferentes tipos de quesos. Hacemos lo que es de pasta dura, que es el queso sardo, parmesano. ¿Esto qué sería? Una cámara de maduración. Sí, una cámara de maduración. Acá están entre 21, 25 días más o menos. Sí. Y después salen al local de la venta. Ah, bien, bien. Al local de la venta que podemos... O sea, una vez que hacen el prensado, el cuajado, todo eso, de ahí ya vienen para acá. Claro. Al otro día que hacemos... No sé si me salte un paso, porque yo no soy muy diestro en este tema. Y después ya los metemos acá en la cámara. Bien. O sea, bueno, seguimos mirando. Gracias. Muy bien. Bueno, ya finalizando, Rocío, contame, ¿dónde nos trajiste? ¿Qué es esto? Bueno, acá nos encontramos en la sala de ordeñe. Una vez que las vacas terminan de comer allá, vienen acá a ordeñarse. Ahora nos toca el campo de las 3 de la tarde. Ah, bien. Así que las vacas van entrando de a 3, digamos, por veletada. Sí. Y siempre lo que tiene esta raza y las demás vacas es que siempre entra siempre la primera a la ordeñe y va a ser siempre la misma. Ah. Tanto la ordeñe de la mañana como la de la tarde. Sí. Vienen ya como ordenadas desde siempre. Está bien, como una maña que adquieren. No, es como un colegio, ¿viste? El primero, el segundo, el tercero siempre son las mismas. Perfecto. O sea, ¿y acá esta máquina que hace el trabajo en forma automática? Sí, digamos que es automática, se ordeñan. Sí. Estas son las pezoneras, se lo ponen en las pezones de las vacas. Sí. Y bueno, ahí se van acomodando de a 3 vacas. ¿Y esto que tenemos acá qué es? Estos son los comederos. Comedos, para tener una entretenida. Para tener una entretenida. Para tener una entretenida hace un rato, se ordeñan durante unos minutos y luego salen por acá. Y de ahí las van desfilando una a una. Una a una, claro. Una vez que se ordeñan, la leche va todo por estos tubos a la sala de elaboración. Bien, que era la que firmamos anteriormente, que estábamos en la cama de maduración. Y ahí, bueno, es donde hacen... Hay una enfriadora, donde va toda la leche todos los días. Sí. Y se va guardando. La verdad que te tengo que destacar en el recorrido que me hiciste, la limpieza. Para estar en el medio del campo y con el día barrial que hay hoy, sinceramente, es increíble como mantienen todo... Ahora estamos tratando de arreglar todo, pintando, la verdad que... No, no, sinceramente el establecimiento impecable, las condiciones de higiene. Aparte, bueno, hay una parte que no me pudiste mostrar, que es donde hacen el queso propiamente. Que estaban elaborando los chicos, pero así también. Sí, porque estaban limpiándose, eso también lo quiero dejar constancia, de que acá, bueno, por lo visto, la limpieza es algo de todos los días. Siempre estamos. Así que bueno. Bueno, Rocío, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por todo. Nos esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.